Para muchas, la relación con la suegra es delicada, pero de todas formas, nunca está de más cuidar todos los detalles. En tu tienda de carpintería más cercana, pide que te corten un tablero de melamina de 18 milímetros de grosor en dos piezas de 70 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho. Y cuatro piezas de 40 centímetros por 20 centímetros. Necesitarás tornillos drywall de pulgada y media y tu destornillador eléctrico. Lo primero que haremos será atornillar los soportes al tope. Así la mesa tendrá estabilidad. Nosotros los colocaremos de esta forma. Una vez estén los cuatro soportes colocados, lo único que queda es atornillar el tope de la mesa. De esta forma. ¿Ves qué fácil es? Ahora tu sala pasará las pruebas más exigentes. ¡Suscríbete al canal!